señores vamos a hablar ahora acerca de un fenómeno social que que impactó muchísimo a los que tenemos más de 40 bueno a mí no me impactó tanto tengo que reconocerlo porque no yo me formé viendo más películas por televisión llegó llegó el teleclub y ese tipo de cosas pero mi primer contacto fue con esos cines fue realmente en las provincias no en las provincias yo fui un cine yo fui un cine en constanza la primera vez un cine así ya que lo puede decir cine de tigre entonces explícame eso explícame eso para que la gente que está en otra parte de república los cines los cines de barrio pero cómo así pero cómo los cines de barrio vamos a hablar sobre el impacto en la adolescencia y yo diría el social que tuvieron los cines de barrio pero si tú no tienes experiencia en llamados de barrio más que esa porque va llamado de llamados cine de tigre vamos a hablar de eso con nuestro experto cultural el señor black magic man debieron de haberme aplaudido donde dejaste hablar mal y woman mira soy yo solo ustedes también tienen ganas de darle el teléfono y la cartera oye antes del ochenta de los años ochenta de ahí para atrás el asistir al cine era una gran salida pues habían pocos canales de televisión no existía vídeo todo lo que hay ahora imagínate tú entonces el ir al cine era algo impactante entonces la población entera todo el mundo iba al cine buscaba la manera de ir al cine habían tres tipos de cine los cines de ricos estoy utilizando el término textual que utiliza los cines de ricos voy a explicar luego porque los cines medianos que no utilizaban el término clase media sino hacer el nombre que decían los cines medianos y los cines de tigre o cines miahito ese era el término entonces déjame explicarte que eran los tres en serio se miaban en la sala los cines de ricos lo que le llamaban de ricos que eran el triple que estaba en el malecón luego vino el cinema centro el portal que estaba por ahí por el cacique el élite que estaba donde está telecentro ahora frente a la funeraria en la pastel y el isfampol el de los militares le llamaban a los cines de ricos eso porque costaban en los años 70 por lo menos un peso con 25 centavos y eso era exorbitante y quién paga eso es lo malo pagan los ricos la lucha libre valía cinco pesos y ellos el 20% de lo que valía la lucha libre era lo máximo entonces estaban los medios que esos eran los que estaban todos subiendo la duarte estaba el rialto primero pertenecía de los ricos pero después lo pasaron para el medio el max que es donde está la iglesia de pares de sufrir en la mella no en la mella no en la duarte casi llegando a mella el doble que estaba enfrente que ser el mejorcito al lado estaba el diana y para arriba estaba el balani esos eran los cines medianos como le llamaban porque estaban un peso 20 centavos menos y era la diferencia del mediano y el estaba caro pero más o menos se aguanta para un clase media entonces luego vienen los cines que dije los de tigres o miahitos que eran cines al aire libre con un banco entero donde se sentaba el grupo de tigres uno al lado del otro de metal verdad y el baño un desastre y por ende la gente se orinaba donde fuera entonces olía el olor daba por donde quiere y por eso le pegaron los cines miahitos entonces el problema era que aquí llegaban las películas nuevas por ejemplo las películas impactantes de la época tiburón en el 75 la guerra de la galaxia en el 77 fiebre del sábado por la noche llegaban primero a los cines de ricos y ahí duraban hasta que tuviera hasta que si acabara yo no sé llegaron a durar de esas de esas muy famosas llegaron hasta seis meses y no subían a los medianos el privilegio después que se cansaban entonces subían a los medianos ahí duraban un par de meses y luego entonces pasaban a los cines de de tigres que costaban 50 centavos y eran dos películas y ahí ya ha rezado entonces como tú dices en la cultura popular era algo excitante porque muchas personas que tenían posibilidades de ir hasta los cines de que le llamaban de rico se tiraban por sus cines de tigres porque era chévere era chévere era chévere chévere le era miados estar oliendo a miados era chévere cuéntame una experiencia en un cine de tigres o sea un día en un cine de tigres pero no viendo cualquier película no viendo cualquier película vamos primero lo primero es tú vas a ver tus dos películas daban una película porque en los cines medios una sola película tres tandas pero aquí son dos películas diferentes lo primero es tú pagas tu taquilla y cuando entras lo primero que te quitas la camisa todo el mundo se quitaba la camisa porque había un tigre de verdad y el que no era tigre quería aparentar que era tigre eso era un código entonces cuando entraba era voceando aquí llegó fulano pero ese es esto si estaba por ahí y diciendo dos o tres buenas malas palabras para que se vea que todo un tigre certificado certificado sí entonces ya tú sabes entonces en lo que tú dices que tú sabes que en la pornografía era presentada en esos cines en los de tigres en los de tigres cogían un día específico por ejemplo disculpa era era inclusivo presentaban todos los géneros disculpa en los cines de rico también no presentaban no 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 ni en los medios ni en los cines medios no tampoco 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 eran los cines de tigres que cogían un día específico el malboro podía tener un miércoles el sin sano tenía otro después vamos a decir a ver lo que me recuerdo y las ubicaciones por favor sí entonces los tigres iban era un lleno total ese día el tigreaje entero afuera más gente afuera que adentro y en la puerta había un tipo que vendía unos papeles unos papeles que se llamaban limpia o la palabra aquella que comienza con limpia grande limpia grande se lo vendía a los tigres yo conocí otro nombre decía traga grande él vendía eso a 10 centavos a 10 centavos lo limpia tal los tigres iban se lo compraban algunos llevaban sus propios papeles y el cine estaba lleno repleto todos esos tigres un lado del otro todos autosatisfaciéndose mientras van mirando la peli no 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 que edwin tú viviste esa experiencia tú la viviste no yo no yo no viví esa experiencia lamentablemente yo la viví cuando yo sé yo yo vi o sea yo lo yo lo vi en constanza pero es que constanza no cuenta porque los tigres ya no estaban avanzados yo tenía 13 años vine de vacaciones yo sí fui un cine pero vi películas de artes marciales social superior yo no no estaban hablando de del amor propio están hablando de la yo estaba de vacaciones en el país y estábamos con mis primos yo tengo familia en los guandules coño entonces de mi primo y los primos los miércoles en el sinsano estaba en la albertoma nosotros no íbamos antes de la central de los guandules a pie ahí claro ahí a pie mío bien yo vine de vacaciones señores de venezuela mi madre que era una madre que sigue siendo madre muy protectora tú sabes yo cándido iréndido con estos amiguitos 12 12 años tenía yo más o menos asesine de tigre el sinsano oye 12 años a ver una película pornográfica no dejaban entrar no dejaban entrar y no había yo vi y no había restricción de nada inmediatamente cuando nos sentamos no 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 dice el líder líder de la banda porque andábamos tiguerito tiguerito todo quizá el mayor tenía 14 años tenemos que sentarnos de este lado porque había un había un balcón pero quien se sentaba justo debajo del balcón iba a sufrir los salpicaban iba a sufrir yo voy la pupusita de paloma siente todo el todo todos los tigueritos se sientan tratan en línea y yo veo que de la forma más normal se empiezan a desaborchar sus pantalones y a sacarse su su pene y así esperar que la película empiece inmediatamente el concierto de la masturbación en conjunto sin ningún pudor sin ninguna vergüenza una sinfonía y para mí para mí eso a mí en ese momento me traumó pero para que tú veas era algo de lo más normal porque en los 80 80 no eso y principios de los 80 90 porque tú tienes 12 años y tú es menor que yo yo tengo 46 90 90 90 el cinsano estaba en el 90 el cinsano estaba sí pero me refiero que quedaban pocos quedaban pocos sí sí pero en los alcarrizos en los alcarrizos también y eso y eso duró a mediados de los 90 quedó en los alcarrizos obviamente que las autoridades sabían de de esas de esas cosas verdad claro no se hacía nada güey porque nada oye el era un lugar público no había restricciones para ver películas para adultos entraban menores a menores y finalmente era una hipersexualidad pero que no había control porque las autoridades no hacían nada por eso de controles por el asunto de la mayoría minoría de edad eso ha sido en los últimos añitos ahora porque antes entraba cualquier o que el menor entraba cualquier cabaret o viemos la edad era la acción de estar en un grupo público masturbándose eso no era digamos lo que lo que las autoridades asumían era que como no iban mujeres no se atentaba contra la mujer y más asunto de hombres asunto de tigres iban deprobados sexuales ahí seguramente seguramente pero no se supiera de que haya pasado ningún incidente de nunca violaron la violación nunca pasó eso eso nunca eso nunca se dio por lo menos no se no se divulgó ahora qué diferencia había entre esos cines de tigres por ejemplo y el lido no lo que sucede es que el lido era uno de los mejores cines en la época de los 60 era de ricos sí donde estaba en la mella en la mella porque la mella no es no lo que pasa que estamos ha sido un sector de ricos la mella o esa parte que tiene que ver con la mella porque era el centro de la ciudad pero esa parte justamente de la mella no te estoy hablando de ahora en aquel 50 años 60 años exactamente el rialto también que estaba en la en la duarte bajando era de los ricos y estaba en la duarte bajando era la época el lido era tan tal que en los 60 había que ir en sacado era con saco y colbata y que se estrenaba en la película cleopatra por ejemplo dice mi mamá que ya lo fue a ver al al lido y era todo el mundo en sacado ahí bien y ahí no se daba películas pornográficas no 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 película de cartel lo que sucede cuando comenzó a venir la debacle de los cines en los 80 que fue el asunto este de que al venir los vhs todo el mundo comenzó a alquilar películas y verlas en su casa los cines fueron cayendo y también el auge de las discotecas sola la gente iba más a discoteca lo sabe y el telecable también dañó el sí sí entonces eso hizo que como alternativa fueron muchos cines desapareciendo incluyendo hasta los cines de tigre y el dueño del lido dijo que hago dios mío déjame ver inventó un día poniendo una pornográfica se le llenó el sitio y por ahí se fue y dijo por ahí maría se va la diferencia entre el lido y este sino de tigre que transmitiendo o sea emitiendo películas pornográficas cuál era el público era diferente el público a que iba a ver películas pornográficas que el que iba al cine de tigre era casi el mismo público porque los precios del lido bajaron más o menos casi el mismo público estaba al lado del lido cerca había otro que se llamaba el apolo que hay un hotel ahí ahora que también cuando vio al lido en esa temática también adoptaron lo mismo entonces la opción de la mella era para los muchachos de aquella época era el lido o el apolo el asunto es que en el lido se daba más ciertas cosas por el hecho al ser un sitio cerrado no al aire libre con la estructura de un cine de los ricos verdad entonces ahí aparecía más digamos homosexuales que iban buscando a ver que se le pegaba black magic man y reunir tanto tigre en un solo espacio no traía problema conflicto botellazo pleito no se armaban unos reperperos ahí los reperperos se armaban en los días de películas normales en los días de películas para que tú veas el porno pacifica pero tú te imaginas en esos en esos cines en ese momento de de la que bien del amor propio se emocionara el amiguito tuyo y o sea no no había no había vhs era pre vhs era otra época y y esa y y ese era el medio no de diversión entretenimiento ahora bien yo recuerdo black magic man que yo tuve que hacer con contigo una investigación para un programa en el que participe y me diste la materia prima de todo entonces tú hiciste una una anécdota de una chica que fue a un cine tigre o dos chicas que fueron a un cine de tigre tú puedes repetir eso porque porque eso debió ser revolucionario los tigres de por donde yo vivía por el morgan había un tigre que decía no me no no voy a decir el nombre él se fue con otro pana otro pana mío un rockero bien rockero se fueron al libro el otro el principal de los dos voy a poner el principal y mi pana el principal era muy él siempre tenía revistas pornográficas y cosas y muy tigre él él cogió para allá junto con mi pana se sienta en el sitio y de repente se sientan tres muchachas tres muchachas muy bonitas muy así que se veían como popi y el para mío le dice al otro al principal hay mi madre ahora han venido esta mujer y ahora ya no voy a poder hacer lo que yo quería y el el principal se queda callado tranquilo cuando comienza la película el principal hace así se baja su cíper saca y comienza y entonces el amigo mío le dice pero fulano mira el que no le gusta de ser boceado el principal el que no le gusta que se vaya yo vine aquí a lo dijo de la forma que te amé sí y a eso fue que vine por eso fue que pagué mi cuarto entonces entonces como como de maldad comenzaba de que uy pero me entonces pero me dice el amigo mío miraba a las muchachas y él veía que las muchachas ya no estaban atenta a la peli y las muchachas no entraron en eso las muchachas las muchachas no no entraron en en complacerse ellas mismas no no en los cines en cualquiera porque ya estaban ya estaban en el también la película también era el muchacho ahí vivo en esa acción ahora señores no tenían esa tendencia hay que aprendimos muchas cosas hoy también pero también aprendimos que en los años 70 por ejemplo 60 70 había mucho más cine que hoy en día pero claro mucho más cine la gente iba mucho más al cine ya diste las explicaciones tenía menos competencia ese ese entretenimiento pero había muchas más salas de cine pero por los barrios tenían su cine las provincias de los campos tenían su cine por lo mismo que dijo no había tecnología bueno estaba youtube no había internet no había nada de eso pero tampoco estaría de más que hoy en día volviéramos a los cines comunitarios pero como y como quitas tú todas estas plataformas no hay que quitar nada no hay que quitar nada la proyección mira el mero hecho de proyectar la gente ya no va desde hacer una proyección de una película en cualquier lugar es un hecho que une mi primera película fue detrás de mi casa en arroyo hondo habitaba la parte de arroyo hondo violenta y en esa parte violenta fueron los mormones y pasaron una película evangelizadora de ellos y esa fue mi primer contacto con una proyección cinematográfica y la gente tigre tiguerito todo el mundo estaba así no entiende el hecho sí pero hombres mujeres ahora no no hombre mujeres todo el mundo pero ahora no la mira el acontecimiento cinematográfico es otra cosa y eso no lo puede eso no lo puede hacer una televisión sin coca pero de 15 millones personal mira en la película john wick alerta spoiler al final cuando john wick le dispara al quien sería el villano de en john wick 4 en el cine la gente aplaudió yo mismo me emocioné con con la escena sin embargo la volví a ver en una copia que me regalaron no hace lo mismo en una copia que me regalaron la volví a ver y cuando pasó la escena si es verdad que pero no te que no sentirá muy bien es muy simple tú no disfrutas una película en el cine tú solo que con un pana o con tu novia puesto ya en el mismo espacio en el mismo cine el acontecimiento el acontecimiento y el ambiente no lo mismo una sala con 10 personas que una sala abarrotada no captaron lo que yo quería decir y que es un tema que habría que estudiar porque yo ok justifico justifico la disminución de las salas de cine hoy en día por todo lo que las competencias que ustedes acaban de decir es lógico que haya menos cine hoy en día ahora lo que no es lógico y no parece y hay que estudiar por qué es que no hay cines por ejemplo en las provincias la mayoría de provincias no hay no tienen cines hay ruinas y tuve las ruinas ahí de un cine que hubo una vez o varios cines en varias provincias pero no se justifica que no haya se puede justificar que haya menos pero que no haya y que el monopolio de ya no es negocio porque si fuera tú crees que si fuera negocio pero tú crees que si fuera negocio para los de caribe de cinema para los de caribe de cinema tú crees que si fuera negocio poner un cine en las matas de farfán en las matas de farfán tú crees que no tienen que ser no tienen que ser para para películas de hollywood hay un monopolio y hay una hay un teje maneje con la ley que uno va a explicarlo después pero fíjate una cosa en la duarte y zona colonial no hay un solo cine no hay uno solo y en aquella época habían como 15 te lo puedo contar ahora todos como 15 o 20 en esa zona sigue funcionando eso existe todavía de la guas no la guas no funciona incluyendo ese que tampoco funciona bueno black magic woman digo pero black magic man black magic man el black magic man nos ha puesto a hablar de cine de tígueres esto es un testimonio que solamente puede ver usted aquí en la quinta pata recuerde suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso por favor de la superficie un banisto un marido